Muy buenos días para todos sus amables oyentes de Prensa Libre y Sanabria, reciban un cordial saludo del ingeniero Salomón Sanabria, de quien les habla Maribel Celi, claro que sí Miguel, ayer precisamente fue el día donde se firmó el acta de cierre de ese proceso tan importante que es la transición del gobierno como lo es el empalme, obtuvimos en mes y medio Miguel y para todos los oyentes más de 78 mesas de trabajo, en las diferentes dependencias, en las diferentes entidades descentralizadas, hubieron bastantes requerimientos de solicitud de información, se les contestó, solo faltan dos de las cuales pues por tiempo todavía estamos dentro de él para hacer la contestación pertinente y agradezco al ingeniero Alfonso, coordinador del empalme del gobierno entrante, estuvo muy atento, muy dispuesto y todos los requerimientos que se realizaron con todo gusto como coordinadora también del gobierno saliente, estuvo atento en acatarlas, Miguel. Sí, hubo conformidad porque hace un par de, quizás una semana hablábamos con el gobernador electo César Ortiz y mostraba preocupación porque algunas informaciones de unas dependencias no habían fluido como ellos esperaban. Sí, en algunas dependencias fluyó mejor la información, fluyó mejor la entrega también por la capacidad de información de las cuales se tenía que entregar, en otras pues también por el volumen es bastante, entonces pues se demoró un poco más, y en otras llegaron también un poquito tarde, pero pues lo importante es que se entregó, Miguel, se entregó la información, sabemos que completa no la podemos entregar, teniendo en cuenta que aún estamos gobernando hasta el 31 de diciembre, y que por supuesto tenemos, la ley nos ampara para que 15 días después podamos, cada secretario y también nuestro gobernador, ingeniero Salomón Sanabria, pueda entregar y dejar completo su acta de forma de gestión con toda la información. Sí, doctora Maribel, a propósito, el ingeniero Salomón ya se vinculó nuevamente a su cargo, estaba cumpliendo pues con sus periodos de vacaciones, en los cuatro años él no había tomado vacaciones, ¿ya está nuevamente como gobernador titular o ahí encargado? Claro que sí, mi estimado Miguel, el señor gobernador tenía sus vacaciones ahí acumuladas, el cual nos tocó, pues nos tocó, digo, porque él no quería irse de vacaciones, pero la ley no para y debía ir a descanso, descanso, legal, hasta hoy está en vacaciones, el 26 ya se reintegra. Entonces, el próximo martes ya el ingeniero Salomón Sanabria se vinculará a sus actividades, ya para el remate, ¿no?, para los últimos cinco días del remate de la gobernación, doctora Maribel. Sí, mi estimado Miguel y a todos los oyentes, agradecidos con Dios por darnos el privilegio, agradecidos con el pueblo casanareño, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, estamos cerrando los cicles, socializando nuestros últimos proyectos, precisamente me encuentro ahí en este momento en camino hacia el municipio de Nuchilla, vamos a socializar un proyecto de cuatro veredas, la vereda Piedecuesta, la Virgen Moralito y Palmarito, donde nuestro gobernador le asignó recursos y pudo lograr que DENERCA hoy sea ejecutora de este importante proyecto que beneficia a muchos nunchianos. Importante noticia entonces en el tema energético hoy para Nunchia, que lleva nuestra secretaria privada de la gobernación, la doctora Maribel Ceni.